En las unidades anteriores han planeado sobre nuestro trabajo varias ideas sobre las que queremos profundizar durante esta semana. El aprendizaje permanente y los aprendizajes y pedagogías emergentes, lo cual nos llevará a revisar nuevos enfoques sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje con el apoyo de las tecnologías, y en particular de Internet. El Do-It-Yourself Learning, el EduPunk, el Flipped Learning, el aprendizaje invisible, el Conectivismo, la educación expandida, las alfabetizaciones múltiples, algo muy relacionado con el trabajo que estás desarrollando junto a tu comunidad para resolver el reto de este MOOC. Esperamos que una vez finalizada esta semana, conozcas algunas ideas de las nuevas tendencias educativas apoyadas en el uso de las TIC. Reflexiones sobre tu propia práctica docente a la luz de estas nuevas tendencias. Hayas ampliado tu red de aprendizaje y hayas establecido nuevas conexiones con otros participantes en este curso. Y finalmente, esperamos que te hayas familiarizado con nuevas herramientas de comunicación a través de la red. Esta semana te proponemos una única tarea, a partir de la cual se generará material para las actividades sobre las que se realiza la evaluación del curso. Es una única tarea, con dos alternativas, de tal modo que puedes elegir hacer una u otra, o incluso, si te apetece, las dos opciones. Básicamente, estas tareas suponen salir durante un rato de la comunidad con la que estás trabajando en tu reto y participar en un encuentro con otros dos compañeros y compañeras del curso para intercambiar información, conocer cómo se ha organizado, para trabajar en otros grupos, para compartir ideas motivadoras sobre la línea a seguir, compartir fuentes de información, herramientas y recursos. De manera que, gracias a este intercambio, no solo se amplíe tu red de aprendizaje, sino que regreses a tu grupo con nuevas ideas que enriquezcan vuestro trabajo. Como te comentaba, te planteamos dos alternativas, si bien puedes participar en ambas. La opción presencial. En esta te proponemos que convoques o participes en un encuentro presencial que hemos llamado Mock Café. Pensamos que en el curso hay suficientes participantes como para que no te resulte complicado reunirte presencialmente con algunos de ellos que vivan en tu localidad o zona. Es una buena oportunidad para desvirtualizar a docentes que trabajan cerca de ti. El evento debe ser abierto, con lo cual podéis invitar a cualquier otro docente que pueda estar interesado en compartir ideas y experiencias con el resto de participantes. El evento, Mock Café, será un día fijo y a una misma hora para todos los grupos. De esta manera, gracias a Twitter y a nuestro hashtag, podremos retroalimentar la experiencia de los distintos grupos. El Mock Café se puede celebrar en cualquier sitio donde podáis charlar y si es acompañado de un café, pues mejor aún. Es importante que el sitio elegido tenga wifi. De esta manera, será más fácil compartir el desarrollo del evento a través de las redes. También puedes llevarte al evento a tu centro e invitar a alguno de tus compañeros y compañeras o a otro miembro de la comunidad educativa como alumnado y familias. Seguro que pueden aportar ideas interesantes para debatir y reflexionar. La opción virtual. Si no puedes participar en el Mock Café, te pedimos que convoques un encuentro a través de Google Hangout, en el que debatir y compartir ideas sobre los nuevos aprendizajes en red, su impacto en nuestras prácticas docentes y en la escuela, cómo Internet nos permite nuevas formas de organización, comunicación y trabajo cooperativo y, en definitiva, las distintas cuestiones que surgen a partir de tu reto. Puedes publicitar tu Hangout en tu blog y en redes sociales e invitar personalmente a compañeros y compañeras, ya sea del curso o de tu red de aprendizaje, con los que te gustaría conversar. Como alternativa a convocar un Hangout, puedes sumarte a un Hangout convocado por otro compañero. Además, esta actividad tendrá asociada la consecución del segundo emblema del curso, que reconoce tu capacidad para participar activamente en encuentros docentes, aportando ideas, generando debate y alcanzando puntos de acuerdo. En el siguiente vídeo encontrarás más información sobre qué tipo de producto puedes generar a partir de la experiencia Mock Café, tanto en su versión presencial como virtual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!